¡Atención! 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 ¡Qué vuelve! ¡Bichot, ataque! ¡Atención! 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 ¡Cosquitran! ¡Cosquitran! ¡Cosquitran, cosquitran! ¡Coquitran! ¡Vamos, vascotá, cados! ¡Lo melanoma! Tenemos el último elito ¡Vámonos! ¡Otro poquito más! ¡Mira, mira! ¡Vámonos! ¡Suscríbete al canal de Incorporadí! ¡Y ya lo saben, ¿yo? Yo soy mi... No, no, yo quiero marcha! Yo quiero marcha, marcha Yo quiero marcha, marcha Yo quiero marcha, marcha Yo quiero marcha ¡ YO QUIERA MANCHA! ¡Yo quiero marcha, marcha! Yo quiero marcha ¡Otro poquito más de marcha! ¡Oh, Dios mío! ¡Oh, Dios mío! ¡El super dragón! ¡Buen rollo, buen rollo! ¡Ahí está! ¡Buen rollo, buen rollo, buen rollo! ¡Gracias! ¡Oh, Dios mío! ¡Oh, Dios mío! Y ahora sí que sí, que esto se ha acabado. Pero no puedo. ¿Cómo que no puedo? No, no, no. Perfecto, otra más. Sí. Ay, marbichito. Ay, marbichito. El bicho dentro de la regla con el bicho de marbichito. Que sí, que sí, guapi. Claro que sí, guapi. Claro que sí, guapi. Claro que sí, guapi. Chic para mí, chic para mí, chic, chic, chic para mí, chic para mí. Y ahora sí que sí, que echamos el freno. No, no, no. Pues venga, que no. Otra poquito más. Otra chuchotita más. Mani, mani. Así que te lo puedo. Y ahora sí que te lo puedo. Y ahora sí que le puedo. No, no, no. Y ahora sí que me gustó. Y ahora sí que me gustó. Y ahora sí que me gustó. ¡Venga, una manita arriba a todo el mundo! ¡Quiero manitas arriba! Para mayor sensación, manos arriba. Y el turbo para tu cuerpo. ¡Mira! Y vamos allá. Se acabó lo bueno.